En los textos sobre los salones y exposiciones de arte sobre los que escribió Baudelaire y a los que hemos aludido ya en la primera parte de este tema, encontraremos muchas críticas, bastante duras por cierto acerca de la obra de muchos artistas, uno de ellos es Horace Bernet, al que Baudelaire describe como un militar que hace pintura llegando a firmar sobre este artista, muy popular en su tiempo y de gran éxito, que odio ese arte improvisado a toque de tambor, esa pintura fabricada a disparos a base de disparos de pistolas, esa inmensa popularidad es para mí una opresión. Añadiendo más tarde, que odio a este hombre porque sus cuadros, y yo creo que aquí esta es la puntualización más interesante de esta crítica, dice, porque sus cuadros no son en absoluto pintura, porque el arte para él, dice, es una cosa clara y fácil. Otro artista de muchísima más calidad que Bernet, pero que también fue objeto de sus críticas, es Ingres, en quien ve Baudelaire un artista dotado de grandes cualidades, un elocuente aficionado a la belleza, nos dice, pero desprovisto de ese temperamento enérgico que haría o que hace, nos dice Baudelaire, la fatalidad del genio. Sus preocupaciones dominantes, escribe, son el gusto por lo antiguo y el respeto a la escuela. Tiene en suma la admiración bastante fácil, el carácter bastante ecléctico, como todos los hombres que carecen de fatalidad. Hay que tener en cuenta que Baudelaire es contrario al eclecticismo en las artes, y esto es también un elemento muy importante. Afirmando en este texto que por muy hábil que sea un ecléctico, es un hombre débil, pues es un hombre, nos dice, sin amor. No tiene ideal, ni toma partido, ni estrella, ni brújula. Un ecléctico es un navío que querría avanzar con cuatro vientos. La obra de un ecléctico no deja recuerdo. Y eso es, en cierto modo, lo que Baudelaire ve en Ingres, al que nos dice, le vemos a errar de arcaísmo en arcaísmo. En su obra, escribe, se disputan sus preferencias, Tiziano, pero también los esmaltadores del Renacimiento, como sería evidente a su juicio en este cuadro, La Venus, Anadiomene. Pero también nos dice, se disputarían sus preferencias, Poussin y Carracci, cuya influencia sería especialmente palpable en muchos de sus cuadros, así como Rafael, cuya influencia se denotaría, en opinión de Baudelaire, de modo evidente en el martirio de San Siforiano. Pero ese eclecticismo le llevaría también a adoptar, nos dice Baudelaire, las curiosidades y el abrigaramiento parse-chino, como podríamos ver, por ejemplo, en Suso o Dalescas. En cuanto a la Juana de Arco, nos dice, se delata por una desmesurada pedantería de medios, viendo en este cuadro ausencia total de sentimiento y de sobrenaturalismo. No obstante, Baudelaire sabe que Ingres tiene otras muchas cualidades que han de ser apreciadas, y es así que ahora conocerá que dibuja admirablemente bien, afirmando que, en cierto sentido, el señor Ingres dibuja mejor que Rafael, el rey popular de los dibujantes. Y considerando a este pintor el representante más ilustre de lo que él denomina como la escuela naturalista en el dibujo, llegará a afirmar que hace retratos que rivalizan con las mejores esculturas romanas. Y creo que no deberíamos pasar por alto que tanto a los retratos de Ingres como también a los realizados ya por el entonces fallecido Jacques-Louis David los considera los mejores ejemplos de la escuela que él denomina histórica del retrato, caracterizada por expresar fielmente, severa, minuciosamente, el contorno y el modelado del retratado, lo que no excluiría, sin embargo, nos dice la idealización, que para los naturalistas instruidos, nos dice, consistirá en elegir la actitud más característica, aquella que mejor expone los hábitos del espíritu. Esta escuela la contrapone Baudelaire a la que, de hecho, él prefiere, y que denomina Escuela de los Coloristas, representada por Rembrandt y también por Reynolds, a quien, de hecho, vemos aquí autorretratado, así como también por el pintor Thomas Lawrence. Y empleando una metáfora literaria y poniendo como ejemplo este cuadro de Lawrence, dice Baudelaire que si la manera de comprender el retrato de Ingres y David sería la historia, el método de estos otros pintores, es decir, los coloristas, sería la novela. Y aquí el arte, escribe, sería más difícil porque es más ambicioso. Hay que saber bañar la cabeza, escribe Baudelaire, en los blancos vapores de una cálida atmósfera, o hacerla salir de las profundidades de un crepúsculo. Aquí la imaginación juega un papel más importante, y sin embargo, de la misma manera que a menudo la novela es más verdadera que la historia, sucede también que un modelo está más claramente expresado por el pincel abundante y fácil de un colorista que por el lápiz de un dibujante. Entre otros de los ejemplos de esta segunda metodología de afrontar al retrato, la escuela de los llamados por él coloristas, Baudelaire menciona los trabajos de la joven artista Frédéric O'Connell. Un artista aún hoy poco conocida, y sobre la que Baudelaire dice que sabe pintar con libertad y vivacidad, pero a la que también critica, afirmando que a su color le falta consistencia. En el texto sobre la exposición universal de 1855, Baudelaire criticará la obra de otro importante pintor, Courbet, y lo hará por motivos similares a los que fundamentan su crítica a Ingres, y pese a las grandes diferencias existentes entre estos dos artistas, afirmando que el sacrificio heroico que el señor Ingres hace en honor de la tradición y de la idea de lo bello rafalesco, el señor Courbet la realiza en beneficio de la naturaleza exterior positiva inmediata. Es decir, que en su guerra a la imaginación, ambos pintores obedecerían a móviles diferentes, pero en los dos veríamos, nos dice, fanatismos inversos, que los conducen a la máxima inmolación. No obstante, el igual que sucede con Ingres, Baudelaire también sabe apreciar, como no, algunos aspectos de la obra de Courbet, al que califica de poderoso obrero y poseedor de una voluntad salvaje y paciente. Es así que, aunque a Courbet le critica su pobreza de ideas, su minuciosidad en la expresión, afirmará que hay que hacer justicia a Courbet en esto, que ha contribuido no poco a restablecer el gusto por la simplicidad y la franqueza y el amor desinteresado absoluto por la pintura. En cualquier caso, y para dejar nuevamente muy claras sus preferencias, en su texto del Salón del año 59, escribirá lo siguiente, dice, También orientará Baudelaire muchas de sus críticas más duras a los escultores más exitosos y reconocidos en aquellos años, afirmando que lo que demuestra el lamentable estado de la escultura es que el señor Pragadier es el rey. Un artista este, el autor de esta obra que vemos en la imagen y que, en su opinión, no posee ni la imaginación necesaria para las grandes composiciones ni la imaginación para el dibujo. Es, nos dice, un talento frío y académico. Más aún, y en relación a esta obra, titulada La poesía ligera, escribirá que parece tanto más fría, cuanto más amanerada. Y es que, frente a la corrección académica de estas obras del neoclasicismo, para Baudelaire lo bello es siempre extraño. Porque, nos dice, lo bello siempre contendría un poco de rareza, no buscada, una rareza inconsciente. Y que es esa rareza la que, en última instancia, lo convierte en bello. Es decir, para nuestro autor, esa dosis de rareza es la que constituye y define la individualidad, sin la que, nos dice, no existe lo bello. Y que, jugaría en el arte, escribe el papel del gusto o del condimento en los manjares. Y es que, para nuestro autor, todas las facultades del alma humana deben estar subordinadas a la imaginación. Todas ellas. Facultades que, además, añade, las requisa todas a la vez. De hecho, para él, el conjunto de los artistas podría dividirse en dos campos bien diferenciados. Por un lado, este que se llama a sí mismo realista. Palabra de doble significado, cuyo sentido, en opinión de Baudelaire, no está bien determinado. Y que nos invita a llamar mejor como positivistas. Y, por otro, el campo de los artistas llamados por él imaginativos. De modo que, mientras que el positivista, el realista, dice, quiero representar las cosas tal y como son, o bien como serían, suponiendo que yo no existiera, el artista imaginativo diría, quiero iluminar las cosas con mi espíritu y proyectar el reflejo sobre otros espíritus. Pues no hay que olvidar que Baudelaire es defensor de esa imaginación viva, de esa imaginación amplia, sensible, audaz, sin la cual todas las mejores facultades, nos dice, no son más que servidores sin ánimo, agentes sin gobierno. Y, por último, quería cerrar ya esta presentación con un pequeño comentario sobre los pensamientos del protagonista de este tema acerca de la fotografía. Una tecnología que cada vez iba cobrando más y más peso como medio artístico en sí mismo y que Baudelaire expone en sus comentarios críticos sobre el Salón de 1859. Pues bien, lo que Baudelaire entonces ve en la fotografía son, en realidad, muchos peligros, muchos peligros para el arte, afirmando que el verdadero deber de la fotografía no sería sino el de ser la sirvienta de las ciencias y de las artes, pero, y aquí añade, la muy humilde sirvienta, lo mismo que la imprenta y la escenografía que no han creado ni suplido a la literatura. Ahondando en esta opinión, afirmará que si se le permite a la fotografía invadir el terreno de lo impalpable y de lo imaginario, en particular aquel que sólo vale porque el hombre le añade su alma, entonces hay de nosotros. Más adelante llegará a afirmar incluso que la fotografía, que la industria fotográfica dice, es el refugio de todos los pintores poco capacitados o demasiado perezosos para acabar sus estudios. De hecho, sorprende que un hombre como él, radicalmente moderno, y que además se dejó fotografiar, como vemos, numerosas veces a lo largo de su vida, no viera con claridad los inmensos potenciales artísticos de este nuevo medio y la importancia que esta tecnología iba a tener en el desarrollo y evolución del espíritu de la modernidad. Y finalizamos así esta segunda parte del tema dedicado a Baudelaire para aplazar a la tercera videopresentación el comentario de un texto de gran interés publicado en 1863, cuando nuestro autor contaba ya con 42 años a un joven, pero sólo ya cuatro años antes de que se acabara produciendo su muerte en el año 1867. 167.